Aunque ya existía un acuerdo entre la Asociación de Loteros y las entidades bancarias, lo cierto es que muy pocas administraciones prestaban este servicio. Las administraciones que lo solicitaban llevan con tarjeta bastante tiempo. Lo que pasa es que había unas cuotas abusivas. Y entonces ahora han llegado la Asociación de Administraciones de Lotería y los bancos que nos ponen el TPV sin cuota ninguna y entonces con mucha facilidad. A partir de ahora, las administraciones de la red comercial de loterías y apuestas del Estado que lo deseen, contarán con datáfonos para que sus clientes puedan pagar con tarjeta. Me parece fantástico. Todo lo que sea facilitar el pago y la burocracia me parece muy bien. Fantástico. En vez de llevarlo en el bolsillo, por debajo de tu tarjeta y está mejor que llevarlo en el bolsillo. En el bolsillo lo puedes perder, te lo pueden quitar. Claro. Se puede pagar con tarjeta de crédito débito, la quiniela primitiva y el resto de apuestas del Estado para cantidades iguales o superiores a 10 euros. Pero donde más esperan que se use es de cara a la lotería de Navidad. Durante el año, pues no, porque las ventas son operaciones de 10, 20 euros, 30 es poco. Pero en Navidad, claro, por ejemplo, si quieres comprar mil euros de lotería, pues eso, no tienes que ir al cajero a sacar el dinero. Llegarías con tu tarjetilla, lo pagas y te lo llevas y sin problemas. No manejar tanto efectivo como en estas fechas, pues que se mueve mucho dinero y es un riesgo. De esta forma, las administraciones podrán disminuir la cantidad de efectivo disponible en los despachos y con ello proporcionarles más seguridad, además de evitar robos.